Hace tiempo que quiero decirte algo y no puedo No me atrevo, el calor de tu cuerpo llega a mi pensamiento Y tengo miedo, todo me da vergüenza cuando estás a mi lado Me desespero y me guardo un suspiro cada vez que te miro Pero no puedo decirte hoy lo que por ti yo siento Te quiero mucho, y es que si no te lo digo me muero Te quiero mucho, yo en tu vida quiero ser el primero Te quiero mucho, mucho te quiero Te quiero mucho mi amor Hace tiempo que quiero decirte algo y no puedo No me atrevo, el calor de tu cuerpo llega a mi pensamiento Y tengo miedo, todo me da vergüenza cuando estás a mi lado Me desespero y me guardo un suspiro cada vez que te miro Pero no puedo decirte hoy lo que por ti yo siento Te quiero mucho, es que si no te lo digo me muero Te quiero mucho, yo en tu vida quiero ser el primero Te quiero mucho, yo en tu vida quiero ser el primero Te quiero mucho Te quiero mucho, yo en tu vida